Hola hola que tal amigos en este vídeo les quiero mostrar un método para conseguir diamantes y monedas ilimitadas en DLS24 esto lo haremos usando un mod que está disponible para Android y iOS lo que más me gusta de usar este mod es que con él vamos a conservar las mismas características y funciones de DLS24 con la diferencia de que ahora vamos a tener muchísimas más ventajas por supuesto y nada de limitaciones lo abriré para que lo veas con más detalles y ya luego te muestro todo el proceso para instalar este mod que la verdad es muy sencillo y vale la pena probarlo acá entramos y puedes ver que incluye esta cantidad de recursos que es bastante alta en mi opinión esto es muchísimo y es difícil de agotar así que si necesitas más solamente tendrías que ir a la tienda y acá te puedes recargar todo lo que necesites porque todo es gratuito así que simplemente pinchas, esperas un segundo y ya se va subiendo sin tener que añadir ningún método de pago y puedes repetir este proceso de recarga cuantas veces quieras y por supuesto que ya puedes comenzar a jugar sin limitaciones además que la instalación es muy sencilla solo vas a necesitar tu navegador e ir a esta página que se llama aptool.club que es la página oficial de los desarrolladores de este mod y acá todos son compatibles con Android y con iOS y son gratuitos cuando estés acá en aptool verás que hay muchas versiones de juegos, muchos mods así que solamente bajarás y escoges DLS 24 hack, gemas y monedas ilimitadas seleccionamos y aparecerá este botón que dice Star Injection que es para iniciar la inyección del mod y un texto que dice que debemos seguir unas instrucciones para instalarlo esto quiere decir que algunas veces tendremos que completar algún paso extra como una prevención de bot que puede ser un captcha o de esas en las que tenemos que instalar alguna aplicación de la App Store o de la Google Play y usarla unos pocos segundos en forma de prueba esto es muy común simplemente por seguridad así que mejor comencemos y cuando llegue al 100% vemos cuál es el siguiente paso mientras tanto te voy contando que otra de las cosas que también me gustan del mod es que el ser directamente de su página oficial es muy seguro porque no tenemos que bajar programas adicionales de fuentes extrañas y tampoco modificar la seguridad en tu teléfono cosas que son muy comunes tal vez a la hora de bajar mods pero acá lo máximo sería lo de la verificación de bot y eso te tomaría como uno o dos minutos completarlo que hay algunas veces que ni siquiera hace falta como en este momento que yo estuve de suerte porque me mandó directo a esta página que dice App Injective y esto solo me indica que el mod ya se instaló en forma de extensión en mi teléfono y puedo comenzar a usarlo de igual forma ya sabrías cuáles son los pasos que tendrías que seguir si te dan algunas apps que debes elegir y usarlo en unos pocos segundos ya sabrás que se trata de una verificación de seguridad y así súper fácil podemos conseguir gemas y monedas ilimitadas en DLS24 espero que este video te haya gustado no olvides darle like y suscribirte chau